Por un décimo año consecutivo, la Asociación de Mujeres Hontanillas de Campo de Criptana celebró la festividad de Santa Águeda. Con un día muy primaveral, el colectivo se reunió para festejar a la patrona de las mujeres, Santa Águeda de Catania, y en esta ocasión, coincidiendo con el primer sábado de mes, la efeméride se sumó a la celebración del primer rosario de mes en el santuario de la patrona del municipio. Pues este año, coincidiendo que es el primer sábado de mes que la Junta de la Virgen de Criptana viene celebrando un rosario, pues vamos a participar con ellos, porque se le invita a todas las asociaciones, aparte de a todas las mujeres del pueblo, se invita a todas las asociaciones. Entonces, lo que queremos es que participen todas, y van a participar un miembro de cada asociación, haciendo cada una un misterio. Y luego, después, a la celebración de la palabra. La celebración de la palabra, oficiada por el párroco del municipio, Juan Carlos Camacho, ahondó en la figura de Santa Águeda, muerta a Virgen y Martín tras cortársele los senos y ser lanzada a un volcán por negarse a saciar los placeres del senador Quintiano. Además, el acto contó también con las voces del coro de la asociación Hontanillas, y tras el mismo, las asistentes pudieron degustar una gran chocolatada con tortas. ¡Gracias!